el espíritu de dios hay libertad hay libertad donde está el espíritu de dios ahí siempre hay libertad 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 donde está el espíritu de dios ahí siempre hay libertad donde está el espíritu de dios ahí siempre hay libertad libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre señor y rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre señor y rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón yo soy libre yo soy libre yo soy libre libre soy porque rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón yo soy libre yo soy libre yo soy libre libre soy porque rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón yo soy libre yo soy libre yo soy libre libre soy porque rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón porque rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón yo soy libre yo soy libre yo soy libre yo soy libre libre soy porque rota fueron las cadenas que estaban atando mi corazón yo soy libre 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 libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Y rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Y rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre soy Porque rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Oh, te adoramos, precioso Jesús ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Allá hay libertad, bendito Jesús Y es que cuando nosotros le adoramos El Señor empieza a romper cadenas ¡Gracias!